...de Valeria. Ah, bueno, no dejó títero con cabeza esto. ¿Y usted, Javier? ¿Cómo se está portando con Lolo? Yo solito, de Yael. ¿Estás soltero? Soltero, con apuro, con mucho apuro. ¿Sabe cocinar, chicos? ¿Y qué tipo de pretensiones tiene? ¿Sabe cocinar? ¿Y eso a esta altura nada? Ah, Lolo está poniendo grande, eso no te importa nada. A todos nos pasa lo mismo. Un besito para coqueto, agarramos lo que venga. No, pobrecito, mi amor. Escuchame una cosa, dígame, Flavia. Tenemos muchísimos mensajes mientras vos vas preparando la frasecita final porque ya, 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 nos quedamos sin tiempo. Se nos fue de las manos, chicos. Ah, los sorteos. Tenemos todo, todo, todo. Tres pares. Hola, Coquiña. Feliz cumpleaños a mi vieja. Le cambiaron el ánimo por lo menos de 19 a 21. No me rompes. Bueno, gracias, chicos. Quiero que vaya Patio Burgués. Se lo merece, nos dice Nico Godoy. Hola, mamucha. ¿Cómo estás, Coqui? Yael, saludos para todos. Feliz cumpleaños. La verdad es que estamos altas. Me quedo de risa con ustedes. Y, bueno, quiero participar por la cena. Vamos por las entradas y tal, pero a ver, un chico de todos. Le gusta, no viene a mí. Vive tu manera, ese chico. Canta muy lindo, así que... Cualquier de esos premios me viene el pelo. Te mando un beso para vos y saludos para todos. Francisco Sosa 302. Chicos, muy rápido. Se nos fue el programa. Yo quería... Bueno, te vuelvo a agradecer. Lo tenemos aquí a Javi, a Gazzani, que nos hizo una súper torta para el mes. Se viene el festejo con nosotros. Te voy a traer la torta en internet. Se viene el festejo con nosotros ahora. Mira si conoce el amor de su vida ahora. Ay, mira. Se viene el brindis. Si me prometes eso, voy. Escúchame otra cosita, porque se nos va el programa. Ahora vamos a elegir. Mientras tanto, ustedes me eligen a los ganadores. Tenemos... ¿Cómo no? Uy, qué momento. Tenemos cena para... No, esa, ¿sabés qué? La vamos a dejar para otro día. Claro. Vamos a hacer... Bueno, amago, amago, oliva. No me haga esa cara. Se la regalo a usted, oliva. Ah, eso sí le gustó. Eso sí le gustó. La cena se la lleva a oliva. Vamos a sortear. Ustedes me van eligiendo con nombre y DNI. Al primero, ahí, al que casen al vuelo, las tres pares de entradas. Tres pares, chicos. A las 21 horas en la Plaza de la Música. Mucha presión. A ver, go, vive a tu manera. A ver. Tenemos una ganadora que es Patricia Parrucci, 233. La ganadora... Perfecto. Patricia Parrucci, 233. Tenemos otro ganador, señor Andy. Está buscando, buscando, buscando las notativas. Estamos con el bolillero. A ver, ahí, el del mensaje, el del audio, me encantó. Francisco Sosa. Y nos ha dejado su DNI. Sí, me encantó. Dejo el DNI. Vamos a anotar. Francisco Sosa. Francisco Sosa. Sí, me encantó. Francisco, festéjelo. Recuerden que es un musical, perdón, un musical co-producido por Netflix de nivel internacional. A todas las edades. 12, 13 óperas. 13 óperas. Go, vive a tu manera. Mañana en la Plaza de la Música, señores, cumplimos un mes al aire y nos falta una pareja ganadora. A ver, claro, nos falta un par de entradas. A ver, vamos a ver en Instagram. En este caso lo vamos a regalar para Instagram. Estamos moviendo el bolillero, chicos. Moviendo los deditos, moviendo los deditos. Muchísima gente que quiere participar. Nos quedamos sin tiempo. Tenemos que ir hasta las 22, chicos, porque así no se... A ver Instagram. No, no, no. Acá yo tengo a alguien que siempre escribe. A ver. Sí, Marisa Ocho Herrera. Siempre escribe, dice, hola equipo de Ferné con Coqui. Lo que más me gusta festejar son los cumpleaños de mis hijos. Ellos, al igual que yo, cuando era chica, estaban ansiosos por... Ansiedad por mi cumple. Ahora el mío soy de pasarlo tranqui en casa. Yo no me gusta festejarlo tanto, no por la edad, sino porque mi padre ya no está y no es lo mismo. Les deseo que sigan con los mejores éxitos. Esperemos que sean de Córdoba los ganadores. Coquita de adoro. Ah, claro, si no les va a costar. Bueno, Marisa Herrera. El mensaje más largo fue leer. Tenemos la primera ganadora, Patricia, que termina en 2-3-3, Francisco Sosa y la ganadora... Marisa Herrera. Marisa Herrera. Ya tenemos sorteados los tres pares de entradas. Y escuchame una cosita. Javier Agazzani, el mejor pastelero de Córdoba, se va a festejo con nosotros. Nos vamos a patio burgués, señoras y señores. La mejor hamburguesería de la tejera. Y yo me voy a despedir con esta frase. Déjame que haga una aclaración. Los ganadores de la entrada para Go tienen que ir directamente a boleterías con DNI en mano. DNI en mano. Hola, soy Patricia, soy Francisco Sosa o soy... Marisa Herrera. Marisa Herrera. Ahí estamos. Escuchame una cosita. Cierro diciendo la frase, pero antes muchas gracias a Pulso por este espacio. Gracias a Hernando Domínguez. Chicos, un placer de haber compartido este primer mes con ustedes. Gracias, Andy Suárez. Te quiero. Gracias, Flavia Fochesato. Gracias, Romy Villa. Gracias, Ale Oliva. Te quiero. Sos la mitad de este programa, más los productores. Gracias, Cami Ficera. Y bueno, en este momento lo tenemos a Javi. Le agradezco a Giorgio Montagna, que siempre nos acompaña lunes y miércoles. Y le agradezco, bueno, el Riojano, el Chelo, Rodríguez. Todos los que vienen y se suman. Todos los que siempre vienen y se suman. Les agradezco de corazón. Todo nuevo para mí. La verdad, la paso bomba de lunes a viernes. Y me voy a despedir con esta frase que dice... Ay, de mi querido Facundo, cabral. Esa sí que es una gran pérdida. No cargo ningún peso para no limitar mi vuelo. Por el que aprendí el arte del desapego. Inevitable para la libertad, que es inevitable para vivir. Mire, gente, somos libres. Y por ende, somos libres de agradecer. Así que agradecer, ducha caliente, cama. Nosotros ahora nos vamos a festejar. Gracias por este mes, por estar del otro lado. Cada vez somos más, créanme. Muchos, muchos, muchos. De Córdoba para el mundo. Fernet con Coqui.